Oye, recuerda que eres una persona increíble, te mando un abrazo No, 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 mira aquí O sea, caricaturas reaccionando a Skiddy y Toilet, brother No, cabrón Güey, el... No te mames Pinche descaro, cabrón ¿Cómo es posible que uno de los contenidos más famosos en Twitch y en YouTube Sea ver a alguien reaccionar a contenido, güey, de alguien más, bro? Y luego hasta más dinero ganen, güey Pero el chile yo sí le daba a la de amarillo, güey, la neta, bro, está de perlas, bro Yo también quiero intentar hacer reacciones de algo que está de moda para tener visitas, bro ¿Sabes qué, bro? Iré un paso más allá y reaccionaré a la reacción de mi buen amigo Alecci Vale, vamos a robarle video a Alecci, bro Tengo un mensaje de él que claramente dice que puedo reaccionar a su video de Skiddy Le voy a poner aquí mi imagen para que no sea robo total, ¿ok? Este es mi aporte al video de Alecci, güey A veces, cosas raras se hacen virales Pero jamás había visto algo así No, a ver, quizá esté robando tu contenido Alecci Pero como soy youtuber, no te daré crédito ni promoción, bro Ya sabes cómo es esto Ay, güey, verga Se pausó en un momento muy curseado, bro Por favor, díganme la historia de esta mamada Yo no entiendo por qué está de moda este pendejado, bro Estoy demasiado viejo para entender De la nada Sí soy, sí soy, Alecci Empezaron a salir videos así por todo TikTok ¿Quién putas ve TikTok, Alecci? Ya bórralo, bro Creí que era estúpido buscar explicaciones sobre esto Pero la verdad es que no entiendo ni un carajo Traten de expandir tu mente No te pongas a bailar ahora, maldita sea Ah, perdón, perdón, brother Perdón, perdón, Alecci Perdón, ya, ya no bailo, brother Güey, es que literal mi cara en este momento es la misma que Alecci, bro Déjenme, güey, por mi cámara, bro Es que no entiendo por qué, güey, los humanos Estábamos, güey, haciendo de moda estas mierdas, bro ¿Qué sentido tiene esto? No tiene sentido, bro Porque eso es lo que le gusta a la mayoría de la gente Cosa sin sentido a la verga Gracias, gracias por darme la razón, Alecci Muchas gracias ¿Por qué todo el mundo lo está viendo, bro? Exacto, exactamente Diles, Alecci Es la razón por la que estoy haciendo este video de mierda Que, bicho, es la razón por la que estoy reaccionando Al video de mierda que hizo Alecci Reaccionando al video de mierda, bro Bro, perdónenme Sé que esta basura es viral Y todo el mundo quiere hacer video de esta basura Ese soy yo, brother Aprovechar visitas, bro ¿Por qué hay bocinas voladoras, cabrón? ¿Qué está pasando? Es una puta mierda, bro A mí se me hace que esta madre, güey El Skiri... 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 Toilet, güey Se me hace que fue un sueño De un güey Que se fue a dormir Cuando le andaba del baño, güey Después de comer una comida pesada, güey Y tuvo esta clase como de pesadilla Porque le andaba del baño, güey Y simplemente cuando amaneció Al haber abierto el SFM, güey El Source Filmmaker Y empezó a hacerlo, güey Y neta no creo que ese güey Se imaginara que su sueño Fuera una mierda viral, bro No lo comprendo Aquí Alecci explicó esto de la mejor forma, güey Las reacciones son solo la primera etapa Cuando algo se hace viral, güey Voy a dejar eso ahí Y quiero ir al tema que realmente me causa mucha risa Como ustedes saben Cada vez que algo se hace viral Todo el mundo quiere hacer un video sobre eso Y a veces hay ideas buenas Pero a veces no Vamos a buscar Las peores ideas Que hayan hecho Sobre esta basura Este video debe salir ahí Es una puta basura Videos de Skiri... Toilet Toda la historia de Skiri... Toilet en español Todos los capítulos de Skiri... Toilet en español Que cool No sabía que habían diálogos en los videos Güey, si es cierto ¿Por qué ese cabrón hizo en español, güey? Si el video no dice absolutamente nada Skiri y Toilet Guarda un oscuro secreto Y da mucho miedo ¿Ok? Buscando Skiri y Toilet En Grand Theft Auto 5 Encontramos a todos los personajes De Skiri y Toilet Dios Dios Tranquilos Todos tenemos hambre, bro No se puede poner peor Espera, ¿qué? ¿Quiste leche? Tranquilos Todos tenemos hambre, bro No se puede poner peor Que no se puede poner peor Dijiste, bro Subestimas El poder del internet Es que YouTube nos ha enseñado Que cuando algo se pone de moda Lo único que hay que hacer Es reaccionar a ello, güey Y luego transferirlo A otros formatos Y ¡Pum, güey! Visitas gratis Con videos 1% originales Mmm, yummy Incluso yo he sido culpable De esto, güey No hay de otra, bro Reaccionando a Skiri y Toilet Así conocí a Skiri y Toilet Es que ¡Ja, ja, ja! Skiri y Toilet, bro De Alechi, güey No mames, no, güey No, no mames Este güey sí se mamó, güey La neta, bro A ver, vamos a ver El Skiri y Toilet 360, bro Es que ve Hasta un video 360 Le hicieron, güey Ok Digo, no puede tener peor calidad En primer lugar Y luego, ¿dónde está El Skiri y Toilet, bro? Ni salió, bro El Skiri y Toilet, bro Mira Ah, no mames Pero es que porque Estas mierdas, güey Se ponen de moda, güey La neta, bro Pero bueno Al menos puedo reaccionar a ello Y tener visitas ¿Me podrías hacer un favor Y ver este video? Está demasiado bueno Y sé que te va a gustar, bro Porque si no lo ves Eres de esos raritos Que pusieron de moda Los Toilets ¡Ja!